Dicen que la escuela es el lugar de mayor contagio de piojos. Pero ahí también se contagian cosas buenas, como el compañerismo y la amistad. No Pusid ahora baja el precio de la aloción Tribit a solo 199 pesos. Para que todos los chicos disfruten una primavera sin piojos. No Pusid, contagiemos lo bueno.